Hay molestia entre ciudadanos y comerciantes de la Plaza de los Gallos, ubicada a un lado de la Fayuca, por un grupo de taxistas que hacen base afuera de este lugar sobre el Boulevard Norte. Aseguran que desde temprano forman sus unidades tapando la parada del transporte público e incluso, hasta el paso pleatonal, los taxistas señalan que Antorcha Campesina les indica dónde estacionarse y los obliga a pagar 100 pesos semanales para poder trabajar. Ahora resulta que Antorcha asigna lugares y cobra derechos de uso de la vía pública. Aquí están estorbando los taxistas y no dejan que los micros se puedan estacionar correctamente y eso puede ocasionar un accidente. Están haciendo doble fila los taxistas, que eso yo creo que no es lo mejor para todos. Nadie tiene autorización según aquí Antorcha Campesina quiere que se forme uno acá o según que no nos van a quitar de acá.